La reforma del Código Penal y un debate cargado de demagogia. Arranquemos por el debate de fondo, pero prometiendo un cierre de informe memorable. El Código Penal ha sido realmente desastrosa la forma en que fue presentada para su debate público, en algunos casos con mucha ignorancia. Lo que va a hacer es abrir las puertas de las cárceles, beneficiar a los delincuentes y complicarle la vida a aquellos que pagan sus impuestos, que trabajan. Que el Código tenga penas menos graves, que permitan salir a la gente, esto es un absurdo. No, no podés bajar las penas. No podés bajar las penas. No está definido eso. No podés plantearte... Este es un borrador, para un anteproyecto. No, está bien, no, está bien. Lo voté en contra porque esto favorece claramente a los delincuentes, a los narcotraficantes. La mayoría de la gente que habla del Código no leyó absolutamente nada y guitarrea sobre algo realmente importante como es la creación de un Código Penal. Videla, si estuviera vivo, quedarían en libertad con el nuevo Código Penal. Además se decía que Videla no iría con perpetuo. Eso, claro. El crimen de lesa humanidad no iría con perpetuo. No, se elimina la reclusión perpetua en Argentina. La reclusión perpetua se elimina y esto puede favorecer a represores. La reclusión perpetua es una pena que no existe más de hace mucho tiempo. Era una pena infamante que se aplicaba y se condenaba a la cárcel de Ushuaia del 58, en 1958 no existe más. Se elimina la reclusión perpetua en Argentina. Es alucinante, ¿eh? Cómo se puede opinar sin saber un pomo en la Argentina y que eso se consolide. La escala penal no es simplemente una cuestión teórica. Olvidémonos de las teorías, porque acá todos te corren con la teoría del derecho. Porque acá todos te corren con la teoría del derecho. El anteproyecto es mucho más estricto que el código vigente. El decir, como se dice actualmente, de que esto va a provocar excarcelaciones masivas, que van a salir los delincuentes, bueno, esto en realidad es terrorismo verbal. Yo creo que el Frente Renovador lo que está haciendo es electoralismo. No es cuestión de decir cualquier cosa para tratar de ganar una elección. Ahora fíjate lo que pasó en el PRO y en la UCR. A los dos los dejaron solos. Mauricio Macri expresó, dijo, pública la posición del PRO y siento que rechaza discutir ahora la reforma del código penal. Que quede claro que ese código no lo íbamos a votar. Nos llamaron, el juez Zaffaroni nos dijo, queremos hacer una comisión para trabajar en el cambio del código penal. Es importante que ustedes estén. Dijimos, Don Pinedo, anda Federico, participá. Se puede trabajar en cosas porque la gente necesita un mejor código penal. Que quede claro que ese código no lo íbamos a votar. Hoy, como partido político responsable, le pedimos al gobierno que no lo envíe. Hay un anteproyecto hecho por una comisión. Yo formé parte de la comisión de cómo debería reformularse un código penal. Le pedimos al gobierno que no lo envíe. Quisiera preguntarle en relación a la reforma del código penal. Usted formó parte de este anteproyecto. Ahora la oposición está en contra. El mismo partido, su partido, ahora está en contra. Bueno, porque dice, y yo participo de esta idea, de que no es el momento de tratarlo. Muchos de los dirigentes han optado por el camino de mentirle a la gente. Y no hay que mentirle. ¿Qué dirigentes? No tiene nada que ver con la seguridad. Nada que ver. ¿Por masa lo dice? Bueno, por todos los que han salido para tratar de aprovechar políticamente la cuestión. ¿No entienden ni un poquito contradictorio? Digo, el haber participado y que su partido ahora le dé la espalda a ese proyecto. Bueno, lo que ocurre es que ninguno quiere quedar contra lo que siente la gente. Y hay un sentimiento muy fuerte de la gente. ¿Eso es el electoralismo, digamos? Sí, claro. Obvio. ¿Eso es el electoralismo, digamos? Sí, claro. Obvio. Todos los que han salido para tratar de aprovechar políticamente la cuestión. O sea, hay un temor para ver cómo reacciona el electorado, digamos, por el radicalismo y el pro, precisamente. Bueno, hay un temor en avanzar en un tema que es muy sensible a la gente, sin duda. Pensar que un gobierno decide asumir esto, habla muy bien, porque, digo, esta reforma no paga políticamente. No es negocio para un gobierno esta reforma. Asumir esta reforma es decir, bueno, realmente esta es una necesidad, tenemos la posibilidad de hacerlo. Convocaron a una comisión de todo el arco político. Esto es algo que es para todos, no es de este gobierno. Hay muchas mentiras, cosas que se inventan. A la más escandalosa, la que pude ver en vivo y en directo, es a cómo incomodan a Susana Trimarco. La cosa, el periodismo, bajaron las penas, le dicen. Y Susana Trimarco, qué desastre. No leí el código, pero es un desastre, voy a hablar con la presidenta. En la reforma del código, según dicen, o lo que leemos, se bajarían mucho las penas, serían mucho más leves las penas de delito sexual. Es una vergüenza. Mira, yo no estoy informada, yo no leí nada todavía, pero seguro que yo estoy viendo en la televisión, escuchando en el poco tiempo que tengo de ver lo informativo. Es una vergüenza si quieren hacer esto. Vos que tenés cierta llegada y todo, tenés ganas de escuchar tu voz, de decirle a alguien que esto te duele, que no te gusta. Sí, yo voy a esto, en la semana que viene me voy a Buenos Aires y quiero hablar con Cristina, con la presidenta, voy a pedir una audiencia. Mencionaba que ella no había leído el anteproyecto, pero el titular del diario era Susana Trimarco en contra del código penal. El caso de la trata es ejemplar, porque es uno de los casos en donde se aumenta la pena de la ley vigente, se aumentó para casos agravados, se aumentó hasta 10 años, 8 y 10 años, tiene un doble aumento de la pena. Es decir, que hay una manipulación engañosa. Me sigue apabullando la utilización de las víctimas, no es solamente a Susana Trimarco a la que llevaron a esta encrucijada, sino el caso de Carolina Píparo. La realidad es que lo que queremos escuchar es aquellos que realmente fueron víctimas de esto. Estamos hablando con Carolina Píparo. No dejo de asombrarme con estas cosas de la reforma del código penal. Me enoja, o sea, solamente puedo hablar porque soy una víctima, no porque sepa derecho. Más flexibilidad es como... Que no te entra en la cabeza. No lo puedo entender. No solo es demagogia punitiva, sino que es criminología mediática. Esta idea de someter a la víctima a un proceso de consulta sobre una opinión que va a estar forzada por su situación personal de dolor, que no va a ayudar al debate, sino que efectivamente va a intentar enturbiarlo. Vayamos al cierre prometido de la mano de un Adrián Ventura. Mañeto directo, recuerden. Eclipsando al mismísimo Seinfeld. Hablar de reformar un código penal es como hablar hoy. Será muy importante, pero en un país donde no se aplica ningún código. Si el código penal no se aplica el código penal, no se aplica el código penal. El Poder Judicial duerme en el sueño de los justos hasta que de vez en cuando, cada ocho años, cada siete años. Porque ahí está el targado, seis, ocho, el mandato, dos mandatos son ocho años. Bueno, muchísimas gracias. Aplausos